Bueno chicas, entonces este es el resultado final después de tres meses de haber estado usando este tratamiento para el cabello de silicone mix bambú. Como pueden ver ustedes aquí ya no hay nada, 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 nada. Huele todavía el frasco espectacular, huele riquísimo, el pelo me lo dejó súper suavecito. La mascarilla lo he usado una vez a la semana por espacio de tres meses. Así que como ustedes pueden ver mi pelo quedó muy bien, siempre siempre me lo dejaba súper suavecito y oliendo súper súper rico. Así que si la volvería a comprar, claro que sí la volvería a comprar. Hay una que es de la marca silicone mix pero no tiene bambú, voy a tratar esa a ver qué tal. Pero con esta es 100% recomendada. Y nada, espero que les haya gustado este review o esta reseña de esta mascarilla que realmente la he amado cada vez que la he usado. Nos vemos hasta otro videíto. Si eres nueva o eres la primera vez que me ves, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también no te olvides de activar la campanita roja para que cada vez que yo suba mis videos, YouTube te notifique. Y así no te pierdas ninguno de estos verdaderos, maravillosos videos que estoy haciendo para descubrir juntos nuevos productos. Así que sin nada más que decir, nos vemos hasta otro videíto. Bye bye.